qué tal amigos excelente tarde bienvenidos una vez más a este tu canal julio tapia recetas para tu negocio pues hoy les voy a preparar unos deliciosos buñolos de viento amigos quedan súper crujientes se desboronan al momento de morderlos literal tienes que poner un plato porque se deshacen quedan crujientes suavecitos y la verdad que estos se venden como pan caliente así es que quédate conmigo porque hoy te voy a enseñar a elaborarlos pero también te voy a hablar de cómo curar el molde y también te voy a hablar de quién nos envió este molde por si ustedes gustan comprarlo o adquirirlo en la cajita de información de este vídeo voy a estar dejando el link de la página de facebook de mi amiga marito barcox así es que quédense conmigo porque hoy voy a enseñarles lo que nos mandó ella y aparte los funcionales que son para negocio vayan a seguir su página también de youtube que también voy a estar dejando aquí en mi información de este vídeo vean nada más que bonitos la verdad yo hace tiempo quería conseguir de diferentes moldes la verdad yo ya tenía uno pero nada más uno entonces yo quería de estos grandes y marito barcox vende de todos tiene de todos y recuerda que tiene envío a domicilio tanto en méxico como en eeuu a otras partes no hace envíos pero pues de esta manera podemos adquirirlos en méxico y en eeuu así es que vamos a lavar uno para que ustedes puedan ver cómo es que se le da el mantenimiento de inicio a estos moldes recuerda que hay que darles una calentada primero pero también hay que limpiarlos así es que bueno vean ella nos enseña el doblar este molde de esta manera con el gancho para que así no nos calentemos tanto la mano y eso es muy bueno muy favorable bueno pues yo inicio de esta manera esta es mi forma de curarlos los lavo bajo el chorro del agua con estropajo que tenga jabón como yo lavo los trastes normalmente jabón y cloro siempre utilizo y con una escobetilla le vamos a dar porque recuerda que estos tienen ranuras donde puede quedar algo de el mismo material que es aluminio puede quedar este pues alguna rebaba o rebabilla de los cortes que se le hacen entonces hay que sacárselos lo vamos a hacer con todos claro que yo en este vídeo para agilizar todos solamente te voy a mostrar cómo utilizo estos dos y cómo los voy a curar bueno pues después de esto de que ya los hayamos tallado y enjuagado muy bien lo que vamos a hacer es escurrirlos y secarlos con una toallita de papel pero también tú lo puedes hacer y dejarlos en tu escurridor de platos o trastes unas dos o tres horas antes de utilizarlos para que así hayan perdido todo el agua y no te vaya a brincar cuando los metamos al aceite te quiero comentar que después de secarlos yo los voy a dejar más o menos una hora para que oren súper bien y voy a poner a calentar en un traste aceite tenemos que colocar más o menos la cantidad de que sobresalga de nuestro molde o sea que nuestro molde quede completamente sumergido en aceite esto lo vamos a calentar más o menos unos cinco minutos en flama alta y después vamos a meter nuestro molde como vas a ver ahorita lo vamos a meter para que se empiece a curar aquí lo que va a pasar es que va a soltar alguna toxina alguna cosa que pueda soltar el mismo aluminio que recuerda el aluminio no tiene ninguna toxina mala pero bueno esa es la forma de curarlos y como normalmente se debe de curar un molde aquí lo estamos metiendo directamente al aceite este aceite más o menos es un cuarto de litro es un sartén no muy amplio para que pueda ser poco aceite y se inunde perfectamente nuestro molde así es que aquí lo vamos a dejar cinco minutos en el aceite bien caliente como les digo y lo vamos a pasar ya a una toallita que tengo allá en para que absorba el exceso de grasa ok así como lo estás viendo aquí bien facilito de curar esa es la forma de curarlos normalmente de estos moldes yo en ocasión conocí una persona que me decía que ya no los curaba solamente los lavaba los secaba bien y luego luego para el uso no sea directamente aquí ya sea un buñuelo pero la verdad yo sí he visto muchas personas que los curan así es que te comparto la forma como se cura un molde de aluminio para buñuelos ven a más ya está listo para que lo uses y claro con un nuevo aceite porque éste tiene pues lo que haya soltado aquí nuestro molde así es que bueno ahorita regresamos vamos a preparar nuestra mezcla y bueno pues aquí ya tenemos lo que es un recipiente voy a colocar una taza de harina todo uso vamos a colocar una cucharada colmada de azúcar vamos a colocar también una pizca de sal vean una pizquita y vamos a colocar un huevo también voy a ocupar una taza de agua del mismo tamaño que fue nuestra taza de harina y vamos a colocar aceite de cocina dos cucharadas esto lo vamos a agregar aquí recuerda que con estos ingredientes que yo estoy utilizando esta es mi receta puedes hacer los buñuelos que se desboronen en tu boca que la verdad queden impresionantemente suavecitos el agua se va agregando poco a poco pero vamos a ocupar lo que es una taza la medida de la taza es de 240 mililitros para que más o menos se den una idea de lo que se está ocupando ok vamos a terminar de mezclarla bien para poder empezar a hacer los primeros buñuelos la verdad yo sí soy bien fanático de los buñuelos a mí me gusta mucho tanto con leche como con lo que es así nada más con el azúcar también ya ven que ahora los decoran con chocolate y otras cosas esperen nuevas ideas y recuerden visitar la página de marito barcooks en facebook en tiktok y aquí en youtube también tiene página así es que todos esos links te los voy a estar dejando en la cajita de información de este vídeo bueno pues aquí tenemos ya aceite nuevo en otro sartén también y lo que vamos a hacer es que más o menos tape nuestro molde ok que lo tape de aceite y aquí vamos a comprobar la temperatura si se dieron cuenta lo metí acá y vi que luego luego levantó burbujas eso quiere decir que ya está bueno yo no tengo termómetro esta es a la vieja escuela ok aquí lo vamos a meter tú lo vas a hacer tanto delgado grueso lo quieras hacer aquí es decisión tuya la verdad que esto es cuestión de cada persona bueno si te das cuenta metemos primero el molde para que se caliente un poco yo retiro el exceso de grasa allá en la servilleta que tengo después lo meto a mi mezcla miren aquí lo tengo otra vez calentando y lo que hago es pasarla de esta manera a la mezcla y meterla al aceite si te das cuenta y no hay falla la verdad el molde mari muchas gracias por los moldes tienen una excelente calidad si se dan cuenta no batalla uno prácticamente nada en despegarlo es una forma mucho muy fácil y eso que son los primeros la verdad ya cuando el molde va agarrando práctica y que tú también lo vas agarrando y que va agarrando también pues soltura la verdad que se maneja mucho más estos son los dos primeros si se dan cuenta la aceite está nuevecito no había hecho ningún otro entonces la verdad que el molde está de muy buena calidad un grosor perfecto el que me vendieron a mí hace dos o tres años aquí en Celaya estaba muy delgadito y la verdad con este tú los puedes hacer delgaditos medianos gruesos como a ti más te gusten y bueno pues los vamos a ir retirando ya acá donde tengo mi pues toallita y ahí para que escurra un poquito y de aquí nos lo llevamos al azúcar para así pues ya tenerlo como tal este azucarado listo para la venta ok yo tengo un platito aquí con azúcar y tengo también una charolita donde las voy a ir colocando aquí en este caso vamos ahora a probar este de estrella que ya viene navidad y la verdad que está perfectísimo no 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 mari me me encantó lo que nos mandó y yo sé que mucha de mis seguidores seguidoras van a adquirirlo porque este molde está de lujo vean vean nada más cómo se despega súper fácil ahorita lo van a notar nada más sangoloteamos como decimos en México y se suelta perfectamente la verdad yo te recomiendo poner varias cazolitas de aceite para que vayas avanzando más rápido pero bueno vean con una sola taza de harina cuántos nos salieron la verdad quedan exquisitos súper suavecitos se desboronan en tu boca y recuerda que en la cajita de información te dejo el link de sus páginas para que la contactes pero si quieres los moldes la verdad dirígete a facebook a la página de facebook ahí te atiende recuerda que hace envíos a México y a Estados Unidos nos vemos amigos en un próximo vídeo más dios me los bendiga los moldes son excelentes para iniciar tu propio negocio recuerda no dependas de nadie chingale tú para salir adelante no le des ganancia a un patrón déjatela tú mismo nos vemos cuídense mucho un abrazo grande y hay que echarle muchas ganas porque este año es nuestro año vámonos bendiciones para todos